de que todo lo que me tiraron estaba en su lugar, en la pared. Aquel Cristo roto y moribundo que me miraba y sonría con dulzura. Es verdad, hoy ha pasado el tiempo. Cristo borró de mi mente la amargura y el tesor de mi granza. Cuando siento debilidad, mi Cristo roto se contempla. Y le digo, gracias Señor. Señor, les agradezco por estos momentos tan hermosos. Y en este momento vamos a empezar nuestra escenografía. Jóvenes, un Padre nuestro para que todo salga bien. Y que Dios nos conceda la bendición para todos nosotros. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Sagrada el corazón de Jesús. ¡Pasa prisa, Nazareno! ¡Eres tú! ¿Qué es tú que vas a ver? ¡Dilo! ¿Dónde está el reino tuyo? ¡De qué linaje de reyes que tienes tú! ¡Habla! ¡Tú! ¡No eres más que el hijo de un vulgar castiltero! ¡Algunos dicen que eres Elías! ¡Pero él fue llevado a cielo en una carroza! ¡No tiene nada que decir! ¡Ninguna respuesta a todas estas expresiones! ¡No tiene nada que decir! ¡No tiene nada que decir! Yo he hablado abiertamente en el centro. Pregunta a quienes han oído mis palabras. ¡Así es el niño de la tumba, ¡catezote! ¡Con la abogacía! ¡Ajajajajaja! ¡Si hablo mal! ¡Ajajajaja! ¡Haz testimonio del mal! Y si no, ¿por qué me golpeas? Escucharemos a los que han oído sus blasfemias. Pues bien, escuchémoslo. ¡Sí, escuchémoslo! ¡Escuchémoslo! ¡San a los enfermos! ¡Con magia! ¡Con ayuda del demonio! ¡Ya lo he visto! ¡Punto demonio! ¡Con ayuda del demonio! ¡Se proclama rey de los judíos! ¡No! ¡Se autoproclama el hijo de David! ¡El rey prometido! ¡Dijo que destruiría el templo y lo reconstruiría en tres días! Peor aún, peor aún. Pretende ser el pan de vida. Y si no comemos de su carne o bebemos de su sangre, no le daremos vida eterna. ¡Silencio! 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 ¡Estáis todos, barborecitos, el hechizo de este hombre! ¡Os dais testimonio de su delito! ¡O callar! ¡Fuego! Todo lo que he oído de estos testigos no son más que absurdas contradicciones. ¿Quién provocó esta reunión? ¡Ya está fuera del día! ¡Ya le pasa! ¡En dónde están los más miembros del Consejo! ¡Fuego! ¡Ya le pasa! ¡Fuego! 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 no tienes nada que decir ninguna respuesta a estas acusaciones yo te pregunto a ti Jesús de Nazaret que nos digas si eres tú el hijo de Dios tú marido yo soy y un día veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y venid entre las nubes del cielo ¡La España! ¡Todos lo hemos escuchado! ¡El niño ya ha condenado! ¡Que me amanece la muerte! ¡La muerte! El concilio de los sacerdotes ordena la muerte de Nazaret por ley que no podemos caminar dicha muerte y el parque de agricultores en estos piratos para que ejecute la sentencia y la recaminar ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Va a comentar un crimen! ¡Va a comentar un crimen! ¡Va a comentar un crimen! ¡Aquí está la muerte de San Maracán! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver si es el inocente! 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 Bueno, si no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído hasta aquí. Esto no les he preguntado. ¿Por qué no lo juzgan según sus leyes? Cónsul, ¿sabes que no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie? ¿A muerte? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer la muerte? Cónsul, ha seducido al pueblo. Continúa. Ha predicado doctrinas engañosas y muy repugnantes. ¿Pero qué no es este el hombre que aclamaban en Jerusalén? Hace solo cinco días y ahora lo quieren ver muerto. Cónsul, ¿qué hagan el sumo sacerdote? No te ha dicho mayor crimen de este hombre. Se ha convertido en el jefe de una secta numerosa y peligrosa que lo proclama el hijo de David, el rey prometido a los subunidos. Ha prohibido a sus seguidores pagar el tributo al César, Cónsul. Traigo aquí, soldado. Bebe. Bebe. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Haces esa pregunta por ti mismo o la haces porque otros te han dicho que eso es lo que soy? ¿Por qué preguntaría yo eso? ¿Acaso yo soy judío? Tú somos sacerdotes. Tu propio pueblo te ha entregado a mí. ¿Quieren que te ejecute? ¿Eres rey? Mi rey no es de este mundo. Y si lo fuera, ¿crees que mis seguidores habían permitido que me entregaran? Entonces, ¿sí eres rey? Para eso he nacido. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que escuche mi voz, escucha la verdad. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que siente tu corazón. Bueno, entonces, la verdad, como siempre, es una definición de espíritu. Soldado, tráelo aquí. He interrogado al prisionero y no ha hallado delito alguno en él. Por lo tanto, lo dejaré en libertad. ¡No! ¡Silencio! 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 Este hombre es súbdito del rey Herodes. Sí es súbdito. Que lo junte a Herodes. Líctor. Ordenes, señor. Escriba lo siguiente. Bien, señor. Yo, Poncio Pilatos, gobernador de Judea, envío ante ti a Jesús de Nazaret para que lo juzgues por los cargos que lo juzgan los sacerdotes del Cenedrín. Haré que se cumpla tu voluntad. Soldado, llevar al rontero de Santipas y darle esto de mi parte. Salve, Reyes. Salve, Reyes. Salve, Reyes. Salve, señor. Gracias. Poncio Pilatos, el procurador romano le envía esto. ¡Gracias! ¡Saludan todos! ¿Jesús de Nazaret? ¿Dónde? ¿Dónde está? Hay los tatuajes, ¿tienes? ¿Este es Jesús de Nazaret? ¡Sí, le lees! ¿Tú eres quien le da mucho a los ciegos? ¿Que levantas paralíticos? ¿Que resucitas a los hombres de la muerte? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Tú eres cuyo nacimiento ha sido predicho? ¿Es el Rey? ¿Yo qué soy? ¿Y yo qué soy? ¿Y qué soy? ¿He tenido muchos deseos de conocerte? ¿De ver tus milagros? mira si tú haces uno quiere decir que demuestras tu poder y tu grandeza no harás un pequeño milagro para mí porque callas el que no dice nada dime ¿qué tienes? confusión en ti mismo por no saber nada o no quieres contestar por temor de equivocarte padre haz que este hombre convierta esta piedra en oro o si no que se aparezca el diablo en este momento anda haz lo que te pide mi hijo mira mira con esta ventana se contempla en la torre de David vamos destruyendo tu mirada Herodes mi rey señor no te das cuenta que este hombre con su silencio te está despeciando mira ni siquiera es el rey de mirarte a mi miserable me despreces a mi que yo soy tu rey por su filado se ha enviado mi presencia para juzgarte mas no para mirarte no te das cuenta que en mi manos está el condenarte o el dejarte de libertad para mi eres un hombre que se imagina tonterías sin importancia nazareno es decir está desolentado nazareno está desolentado nazareno príncipes y carretotes lo que se dice de este hombre nada es verdad le he pedido que haga un prodigio nada ha querido hacer es la ignorancia de toda esa gente de creer en sus palabras de vivir a los muertos de mandar paralíticos la luz a los ciegos mentira todo eso es mentira llevarlo a los poncho pilatos al que lo juzgue y lo sentencie yo héroe de santipas consentiré el juicio que él determine soldado soldado conducir al reo no es culpado de la nada háganle homenaje de un bordo si Herodias se niega a condenar al hombre lo voy a dejar en libertad soldado trae al reo soldado condenar al reo condenar al reo que es el que se ha hecho Como saben, todos los años durante la Pascua es costumbre liberar a un reo. En esta ocasión tenemos a Jesús de Nazaret y a Barrabás. ¿A quién quieren que libere? ¡Filexio! 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 Les preguntaré de nuevo, ¿a quién quieren que libere? ¿Al nuevo y pacífico Jesús de Nazaret o al sanguíneo Barrabás? ¡Filexio! 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 ¡ ¡Mamí, mamá! ¡Mamí, mamá! ¡Mamí, mamá! ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie podrá contenerle! ¡Mamí, mamá! ¡Y sabrán que me alba la voz! ¡Gracias, hermanos! ¿Qué quieren cama con Jesús de Nazaret? ¡Gracias, hermanos! ¡Silencio! 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 No lo voy a crucificar. Sólo lo castigaré. Pero después lo dejaré en libertad. ¡Silencio! 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 Asegúratele que el castigo sea severo. Pero no permitan que lo maten. ¡Y el Señor! ¡Silencio! 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 ¡Sienten piedad! ¡Jesús es inocente y bueno! ¡No te mereces el castigo! ¡No se rote! ¡Acávate con el mar a mi gente! ¡No se rote! ¡No se rote! ¡No se rote! ¡No se rote! ¡Somortarás la muerte de mi brazo! ¡Ármate! ¡Es que sigue! ¡No se rote! ¡Jajaja! ¿Se los doy elito de Dios? ¡Jajaja! ¡Adivina quién te pega! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Disfruta el castigo, Rosarelo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Disfruta! ¡Pasta! ¡El que sigue! ¡Si en verdad eres el Hijo de Dios, soportarás la fuerza de mi brazo! ¡Si en verdad eres el Hijo de Dios, soportarás la fuerza de mi brazo! ¡Vamos, Capitán! ¡Cantégalo! ¡Bájelo de ahí! ¡Escuchen bien, soldados! ¡Vamos, Capitán! ¡Para que su majestad sea un verdadero rey! ¡No, ya, Peturión! ¡No, ya, Peturión! ¡No, ya, Peturión! ¡No, ya, Peturión! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La orden era que lo castigaras, más no que lo mataras. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo, Foncio Pilatos, gobernador de Judea, sentencio a muerte de Cruz a Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Señor, te habéis equivocado, has dicho rey de los judíos. Lo siento, lo escrito, lo escrito está. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Monte de la Calavera. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Escuchen bien judíos, se va a iniciar la sentencia de muerte de Jesús de Nazaret y los malhechores. y másРИ campeona帥 para otro. ¡No, no, 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 no! Por favor, Centurión Quiero estar con él, permíteme hablar con él ¡Maldita Roma! ¡Cuánto te odio! ¡Pero algún día te veré! ¡Permíteme ser matada! ¡Cálleme a ese judío! ¡Permíteme ser matada! ¡Cálleme a ese judío! ¡Cálleme ser matada! ¡Cálleme ser matada! ¡Maldita Roma! ¡Cálleme ser matada! ¡Cálleme ser matada! ¡Maldita Roma! Maestro, maestro bueno ¡Mirá! ¿Qué han hecho de ti estos hombres? ¿Qué han hecho de ti por tanto sufrimiento y partido? ¿Cuántas veces por amarnos tanto? No, nosotros no lo podemos hacer para el Dios, no, no. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque días llegarán en los que se diga.